Miguel, tú llevas muchos años comentando y viendo futbolistas, conociendo a los futbolistas. ¿Tú sabes detectar cuando un tío se tira al suelo si está haciendo teatro o si es verdad? Con la repetición, sí. Pero de momento así de normal... A veces, a veces, a veces. No porque yo haya tirado en mis carreras, ¿no? Pero porque mis otros tiran, ¿no? Sí. Tú te has tirado, ¿verdad? No. No. Yo creo que es sospechoso cuando el futbolista hace en el suelo así. O sea, le duele tan... ¿Va a ponerse en el suelo? Sí, empiezan a hacer... Si te duele algo, haces eso en el suelo. Bueno, yo pienso que hay mucho teatro también. Hay mucho teatro. Hay mucho teatro. Vamos a hacer un juego con esto. Que salgan nuestros cuatro futbolistas. Aquí tenemos a los cuatro futbolistas en el terreno de juego. Un aplauso para nuestros voluntarios. Bueno, cuatro dos deportistas de élite, ¿eh? Bien. Aparentemente, los cuatro llevan electrodos y los cuatro están electrificados, pero solamente uno de ellos está electrificado de verdad y los demás harán teatro cuando yo le dé a esto. ¿Vale? Porque esto si le das... ¿Vale? Si ves alguno que veas ya por la cara... Por ejemplo, el de la esquina de... Mira, mira. Pero ¿tienen electroides ahí? Uno sí, uno sí. Tres no. Solo hay uno que está... Tienes que intentar averiguar cuál... Cada vez que le doy al botón, está sufriendo de verdad. Oye, yo puedo... Sí, sí, claro. Yo puedo... fastidiar a uno. Sí. ¿Quieres descartar a él? Yo no sé... Yo no sé si ese señor es corpulento y fuerte y tal, no sé qué. Y no quiere... No quiere mostrar que le hemos hecho daño. No, se ha preparado. Se ha preparado. Se ha preparado totalmente. ¿Puedes mostrar si llevas petaca? No lleva petaca, lleva una madera. Vale, fuera. Sí, señor, fuera. Muy bien. Muy bien. Vamos a darles... Hay uno que está sufriendo mucho, ¿eh? ¿Puedo? Espera, espera. Muestra. ¡Farón, farón, farón! Lo hice sin querer, ¿eh? Lo hice sin querer. Yo no quiero... Yo creo que tú no tienes... No. Parece que Jaime... Tú no tienes nada. Tú, Sofí, no tienes nada. Jaime... Jaime, el de rojo, ¿no? Jaime. El de rojo. ¿Quién? ¿El de rojo o el de amarillo? Rojo. El de rojo. Me ha hecho justo lo que hace los futbolistas tramposos. ¿Quién, yo? Trampa. Trampa. Enseña la petaca. No lleva... No lleva... Vale. Bien, hay que ver. Pues fíjate, quedan dos. A ver. No, no, déjenme a mí fastidiarles. Tramposo. Vamos a verlo. Tramposo. Sí, señor. Efectivamente. Sí, señor. Y ahora... No le deis más, pobre Raúl. Aquí está el pobre Raúl que está sufriendo de verdad. Basta, ya lo saben que es esto. Pero es solo para que la gente vea la contracción. ¡Oh, se monta, vaya bien! ¡Qué dolor! Te duele, ¿eh? Te duele. ¡Hasta rato! ¡Hasta rato! ¡Hasta rato!